¿Tienes hambre? Pues ven conmigo. Amigos italianos, prepararos porque vamos a reinventar la pizza. Y atentos porque va a pasar todo en dos minutos. Vas a coger un frasco y vas a poner un puñado de tomates cherry. Vas a añadir también tomate seco en conserva, en aceite, un chorro del aceite de la conserva y cinco o seis tomates secos. Una buena cucharada de tomate concentrado, un toque de orégano y lo trituras a saco. Te tiene que quedar una pasta más o menos así, bien espesa. Bestial. Y con un sabor a tomate súper increíble. Vas a coger ahora tortilla de trigo o piadina y vas a estirar la pasta de tomate bien por toda la tortilla, que tenga bastante, que la cubra entera. Y cuando lo tengas bien cubierto le vas a poner mozzarella rallada por encima, la cubra entera. Unas lonchas de mortadela italiana. Compra una buena mortadela italiana, nada de mortadelas recauchutadas. Vas a sacar ahora la tortilla de abajo, le vas a poner también un poquito de tomate. Le vas a poner lo justo para que las dos capas se peguen. Y vas a poner ahora otro poquito de tomate por encima. ¡Viva el tomate, chavales! Esta capa sí que tiene que ser muy finita, lo justo para que se pegue el montonazo de parmesano rallado que le vas a poner por encima. Y con esto no te ratees, porque el parmesano es la mitad de las recetas, lo que le va a dar el toquecito crujiente cachondo y el punch a la pizadilla. Tu nueva pizza favorita. Y cuando lo tengas bien cubierto, lo aplastas bien, que el queso se quede bien pegado al tomate, vas a ir a la sartén bien caliente, a la que le vas a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra y directamente le pones las tortillas. Es importante que pongas el fuego abajo, medio, porque si lo pones muy fuerte se te va a quemar el queso y la vas a cagar. Quieres que esté tostado, pero no quemado. ¡Tremendo! Cuando veas que está tostado, mete la espátula y rápidamente le das la vuelta. Y cuando lo tengas también tostado por abajo, lo sacas y tienes una locura increíble. Córtalo ahora como si fuera una pizza, cuidado de no quemarte. La parte de arriba está crujientita, el olor es acojonante. Ponle unas hojitas de albahaca por encima. Y después de esto, nunca volverás a decir que no te gusta el fútbol. ¡Cávales! ¡A comer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!